Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero, tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores, hay más intensidad. Las líneas resplandecientes y donde se eliminan, no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto. Dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento, vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. ¡Pedacitos de materia! Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades. Pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Ahora, todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. Además, la misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba, conllevó que sólo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto?